Tener una gran fila de consumidores afuera de tu negocio ansiosos por entrar y comprar es el sueño de todo emprendedor, ya que no hay mejor sensación que cuando tus clientes regresan. Grandes marcas como Apple, Starbucks o Ferrari tienen bases de clientes profundamente leales y satisfechos que han sido formadas y bien cuidadas a lo largo de muchos años. Pero, ¿qué están haciendo estas marcas que tú no? ¿Quieres saber el secreto? En Rodrigo H&M te dejamos 5 tips para hacer que tu cliente regrese. Sí, a veces está bien cobornar a las personas. Recompensar a los usuarios y buscar su lealtad es aceptable, ya que esto motiva a que regresen por más. De acuerdo con un estudio realizado por Zoom All, los clientes que compran una vez tienen un 27% de probabilidad de hacer una segunda compra, mientras que aquellos que ya han comprado 4 veces aumentan la probabilidad a un 59%. Las ofertas tipo 45% de descuento en su segunda compra ayudan a proporcionar un valor claro en la mente del usuario para hacer que regresen a tu negocio. Un programa de lealtad dedicado que recompense cada compra sobre una base incremental es una gran manera de fomentar la adherencia entre los usuarios. El término reconocimiento de marca es la capacidad del consumidor de reconocer y asociar tus productos con tu marca cuando vean tus mensajes. Una gran manera de aumentar el reconocimiento y fomentar la repetición de compra es el empaque del producto. Un empaque creativo hace que tu producto destaque, cobre vida y en algunos casos será la razón por la que tus usuarios vuelvan por más. Otra forma es involucrar a tus usuarios con tu marca. Pregúntales acerca de su experiencia de compra. Solicita su opinión sobre lo que puede mejorar en tu producto o servicio e involúcralos en la creación de nuevos productos. Hoy en día vivimos en un mundo muy competitivo con cada cliente, haciendo una gran diferencia en cómo te posicionas respecto a tu competencia, por lo que grandes marcas crean productos con variaciones que se adapten a diferentes gustos. Pero más allá del número de opciones, un estudio de la Harvard Business Review encontró que simplificar la toma de decisión del cliente ayuda a forjar lazos más profundos con ellos. La libertad de elección ya no solo está en los colores o variantes del producto, sino en buscar formas prácticas y creativas para ofrecer opciones reales al usuario, incluidos los métodos de envío y de pago. Ofrecer un consistente y buen servicio es crítico para retener a los clientes. Contrario a lo que se piensa, la calidad en el servicio al cliente es más importante que el precio para la decisión de compra. Es cuatro veces más probable que un cliente te abandone si el problema es por la calidad del servicio a comparación con asuntos relacionados a tu precio o calidad del producto. Además de que un cliente insatisfecho le dirá de 9 a 15 personas sobre su mala experiencia. Y aunque la atención al cliente no es algo económico, es un gasto que vale la pena para tu empresa. Olvídate de lo automatizado y ofrécele al usuario la experiencia de hablar con una persona real. Invierte en una herramienta de chat en vivo en tu sitio web donde tu usuario no tenga que esperar y reciba una respuesta personalizada a sus preguntas, en lugar de atravesar un laberinto de opciones en el teléfono. De acuerdo con el principio de reciprocidad, según Robert Cialdini, cuando un usuario se siente valorado por una marca, le devuelve el favor mostrando consideración o lealtad. Más que realizar una venta, es importante dejarlos contentos con toda la experiencia, dar seguimiento de la compra e incluso durante las interacciones posteriores con la marca. Personalizar tu comunicación de marketing es casi una obligación. El 82% de los usuarios compradores comprarían a las marcas que personalizan la comunicación que envían. Ve un paso más allá de lo esperado con detalles personalizados que muestran que valoraste su compra y que esperas verlos de nuevo. Una marca puede esperar la lealtad de su cliente solo cuando honestamente puede poner al cliente en primer lugar en cada interacción. Si te interesa aprender cómo configurar tu marca en internet y poner estos consejos en acción, comuníquete con nosotros a través de rodrigohm.com o a través de nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas los mejores consejos de marketing con Rodrigo Hernández, autor, asesor y conferencista en Inbound Marketing. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!